Historia de terror El fantasma Todo comenzó en una noche nublada. Iba manejando mi auto con mi esposa y mis dos hijas. Mientras mi esposa me estaba regañando por la cantidad de alcohol que había bebido esa noche, una luz nos encandiló a los cuatro. Lo último que recuerdo fue el estallido del camión tan fuerte como el explotar de una bomba. Solo yo quedé vivo y al enterrarlas a ella también enterré mi vida y toda conexión con el mundo. Dejé de hablar con mis amigos, mis compañeros, tan así que ellos comenzaron a ignorarme. Abandoné la casa y comencé a dormir en una pequeña habitación donde nadie se acercaría. Ubicada en el cementerio, lugar donde trabajaba como guardia, hacía mis recorridos de noche para no cruzarme con nadie. Cuidaba de todas las tumbas, menos las de mi familia, ya que éstas me provocaban dolor y vergüenza por lo sucedido. La última vez que las había visto fue cuando las enterré. Esa noche era igual que todas, fría y oscura. Solo se iluminaba con la luz de la linterna hasta que una voz me dijo, disculpe señor. Me volteé rápidamente con la piel encrespada y vi a una niña. Perdón por asustarlo, dijo, pero estoy perdida. ¿Podría usted ayudarme? Tranquilizándome, accedí y la acompañé hasta la salida. Se despidió con un beso y se marchó alegremente. Qué niña más rara, pensé. Estaba por terminar mi ronda el otro día. Estaba por amanecer. Solo me faltaba al sector de niños. Iba contando las tumbas cuando de repente la vi. Era la foto de la niña de la noche anterior enterrada hace tres años. Con un nudo en la garganta y blanco como un papel no creía lo que mis ojos veían. Quedé atónito y arrodillado ante esa tumba, cuando de pronto atrás de la lápida apareció la niña. Y una tras otra de todas las tumbas se levantaban sus muertos. Corría hacia los lechos de mi familia esperando verlas y pedirles perdón. Al llegar, vi las cuatro lápidas. Mi mujer, mis dos hijas y yo. Comprendí que yo era uno de ellos, un fantasma deambulando por el cementerio. ¡Gracias!